Música Qué bueno estar aquí hoy Primera vez que se celebra el Día del Campesino después de haber firmado la Paz con las Farc Música Yo quiero que todos los campesinos de Colombia sean como un próspero Juan Valdés que tengan su predio, que tengan su título, que tengan crédito que tengan proyectos productivos, que tengan mercados Música Y lo estamos comenzando a lograr Música Ayer se volvió a firmar otra APP con Ñame María Lavaja aspira por primera vez a mandar sus containers de Ñame para el año entrante Estamos muy agradecidos con su gobierno y con el programa Alianza Productiva, presidente Muchísimas gracias, muchísimas gracias a nombre de Aprogromar en María Lavaja Gracias a usted, Victoria, gracias Música Música Mujeres, casi todas viudas, presidente perdieron a sus maridos en la guerra pidieron un proyecto colectivo para ellas 105 mujeres para que entregáramos repoblamiento bovino vacas de buena calidad preñadas estamos entregando más de 105 vacas por 400 millones de pesos más 6 toros ¿a dónde están las beneficiarias del programa? al señor ministro le voy a dedicar una canción especialmente para usted llaman la reina de la agricultura siembro yuca por bastante como buen pan de primera si la batata es parindera procuro ponerle en bajo con ese lindo trabajo tengo vida placentera para usted, ministro de agricultura para que sepa los montes de María manden a la parada 513 alianzas productivas se inician en el día de hoy presidente en todo el país van a beneficiar a 30 mil 780 familias esos son más de 150 mil personas que se van a beneficiar con todo este programa yo le daría gracias a Dios por habernos permitido que en este gobierno llegaran personas con sentido humano que entendieran el dolor y también todo lo que hemos vivido las mujeres víctimas de conflicto y sobre todo que se pusieran los lentes de género que pensaran como las mujeres a eso le doy gracias al ministro a Aurelio y al presidente esto le garantiza a la gente precio justo comercialización del producto y usted está multiplicando lo que hicimos en 16 años lo está haciendo usted con estos recursos en dos años si queremos un país en paz con más equidad mejor educado tenemos necesariamente que poner al campesino como la prioridad de la política del gobierno